La Palabra de Dios Y así entonces continúa la Palabra de Dios. Y aquí sobre todo la propuesta en este capítulo 6, que es lo central, lo elemental, lo fundamental de esta segunda ley. Deuteros y luego nomos. ¿Qué quiere decir? El deutero significa segundo y ley significa nomos. Y entonces es como una segunda oportunidad. La Palabra de Dios Y dice, escucha, Israel, escucha. Fuerza de Dios. Israel dice la fuerza de Dios. El deutero significa que quiere decir sobre todo obedecer. Obedece lo que te estoy pidiendo. Obedece lo que te estoy diciendo. Porque el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos. Y por eso nos está diciendo incúlcalas. Incúlcalas a los demás. Hazle conocer a los demás. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje al acostarte y a levantarte. Quiere decir, queridos amigos, que en todo tiempo tenemos que dejarnos llevar. Tenemos que dejarnos regir por la Palabra del Señor. Y sobre todo, transmitirla de generación en generación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.